Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? Quiero saber ahora cuánto hemos avanzado en la plataforma. ¿Quién me comenta? ¿Jasvet? ¿Alejandro? Bueno, ahí un poquito avanzado. Buenas noches, teacher. Un poquito nada más avanzado en cuanto a ver las diferentes comidas en los diferentes países. Ah, ok. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todos los ejercicios estamos viendo? Sí, hasta ahorita sí, teacher. Gracias. ¿Y en qué ejercicio estamos ahorita? Estoy en el cuatro punto, ya le digo, ¿qué? Cuatro punto, porque lo acabo de ver. Cuatro punto cuatro, creo. Ok. Por ahí voy ahorita. Muy bien, la felicito. Ya está avanzando en la unidad cuatro, ¿verdad? Esta semana. Muy bien. Bueno, para mañana tengo que tener terminada. Ok, yes, yes. Muy bien. Vamos a ver, Víctor, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, gracias. Ya avanzando también. ¿Por dónde vamos ahora, Víctor? Solo ayer no me pude conectar. Este, ya comenzando la, 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 la número cuatro. La sección cuatro. Muy bien. ¿Y cómo vamos con el porcentaje anterior? Eh, 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 de la uno a la tres sí estaba arriba del ochenta por ciento. Ah, muy bien. ¿Y en el examen? Ajá. En el examen, sí. Ahorita estoy abriendo el usuario, pero sí, lo, 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 lo pasé con el noventa y siete. Ah, muy bien, lo felicito. Noventa y siete. Muy bien. Muy bien. Bueno, a seguir avanzando, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, gracias a usted. Alejandro, ¿qué nos cuenta, Alejandro? Eh, hoy hice varios ejercicios y estuve en la plataforma. Ok, y, y recuerda en qué número de ejercicio va. No, no me acuerdo de qué, en Terriz, Terar. Ah, ok. Ahí en ese mercado. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, eh, hay que ir avanzando, ¿verdad? Vamos a ver qué nos comenta Ricardo. Buenas noches. ¿Qué avanzado? Ah, ok, muy bien. Bueno, pero vamos a seguir, ¿verdad? Hay que seguir, hay que seguir. Eso es muy importante. Y Sarita, ¿cómo me ha ido, Sarita? Hola, teacher. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Ahorita ya, ya hice el número cuatro. Muy bien. Para iniciar el cinco. Siempre el cien por ciento. Sí. Sí, gracias a Dios. Muy bien, la felicito, la felicito. Muy bien, vamos a seguir entonces. Gracias. ¿Qué estábamos practicando el día de ayer? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me recuerda? Eh, practicábamos lo de los, eh, el, 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 el enni, eh, en el, en el, en el counten y el, el counten, I don't remember. Ok. Contables, non-contables. Very good. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema que nos corresponde? A ver, ¿quién me dice? De acuerdo a la plataforma, ¿cuál sería el siguiente tema? ¿Sí? En el, bueno, en el que me he quedado yo sería el, no sé si estaría bien, el, what do you have for breakfast? Ok. O en adverbs of frequency. Adverbs of frequency, very good. ¿Para qué son los adverbs of frequency? Para expresar la frecuencia. Entonces vamos a tener una pregunta básica y es, how often do you, y luego usted expresa la acción, ok. How often do you go to the supermarket? How often do you ride a bike? How often do you eat grapes? How often do you cook fish? Estamos preguntando la frecuencia. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes, muy bien. Pero eso sería como, ¿qué tan a menudo? Sí, exactamente. Sí. Ah, ok. Eso es como para, para introducirnos en el tema, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Y luego tenemos, how often do you go to the supermarket? I go to the supermarket. Y ahora vamos a insertar un adverbio de frecuencia. Fíjese bien. Teníamos, dijimos la vez anterior que teníamos dos grupos de verbos. El verbo to be y el verbo, y todos los demás verbos que no son el verbo to be, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, miren. Tenemos, tenemos, I go to the supermarket. I am happy. Vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Uno con el verbo to be, que es el último, y uno con un verbo que no es el verbo to be. Aquí en el primer grupo entran, dance, eat, go, play, watch, todos los verbos que no son el verbo to be. ¿Estamos bien al momento? Yes, ok. Vamos a ver entonces. Si yo tengo, de esto depende la posición de los adverbios de frecuencia. Y adverbios de frecuencia son always, ayúdenme, sometimes, never, hardly ever, muy bien. Y aquí hay más, ¿verdad? Aquí vamos a poner eso. Often, muy bien. Sí tenemos often. Y tenemos más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, miren. Si usted está trabajando con un verbo que no es el verbo to be, usted dice, I usually go to the supermarket. Fíjese cómo es la combinación acá. Usted dice, I usually go to the supermarket. El adverbio de frecuencia va antes. Pero si usted está usando el verbo to be, usted dice, I am always happy. Mire dónde lo ubica. ¿Ya? Esta es la diferencia. Usted ve aquí la diferencia. Vamos a ver. Si el verbo, si usted está usando una, usted está expresando una idea con el verbo to be, el adverbio de frecuencia va después. Pero si usted está expresando cualquier otra acción que no sea el verbo to be, el adverbio de frecuencia va antes. ¿Estamos bien al momento? Sí. ¿Sí? Sí, teacher. Sí, ok. Vamos a ver entonces. Nos movemos de acá. Ya no necesitan esta imagen, ¿verdad? No. ¿No? No. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Fíjese bien. Aquí tenemos, miren. Ahí, acá. Adverbs of Frequency. Y tenemos. Let's repeat. Always. Always. Usually. Usually. Often. Often. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. Never. Ver. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, esta estructura de las oraciones, que es lo que acabamos de ver. I always eat breakfast. Let's repeat. I always eat breakfast. Ok. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I often eat breakfast. Ok. I sometimes eat breakfast. I sometimes eat breakfast. Ok. I hardly ever eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. I never eat breakfast. Únicamente sometimes sería nuestra excepción que podemos iniciar usando sometimes. De otra manera los tenemos en este orden. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok. Y nos vamos entonces. Mire, aquí está el porcentaje. Always. Luego, eso es siempre, ¿verdad? Luego baja un poquito y es usually. Es como casi siempre. Vamos con often. Como a menudo. Sometimes. Algunas veces. Hardly ever. ¿Rara vez? Never. Never. Nunca, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. ¿Estamos bien al momento? Yes. 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 Movámonos entonces y tenemos aquí más, miren, más opciones. Y son como un poco más exactos. Aquí está el porcentaje. Vamos a repetir. Always. Always. Usually. Usually. Normally. Normally. Generally. Generally. Often. Often. Frequently. 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 Sometimes. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Seldom. Seldom. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rarely. Never. Never. Ok. Y vamos aquí con los ejemplos, mire. I always study after class. Let's repeat. Teacher. Dígame. I have a question. Yes, please. What's the meaning seldom? Seldom. Seldom. Está aquí. Seldom. Puede ser como a veces. A veces. Ok. A veces. Ok. Y sometimes vendría a ser como a menudo, vea. Una cosa así. Una cosa así. Ok. Thank you, teacher. Ok. Vamos. I always study after class. I always study after class. I usually walk to work. I usually walk to work. I normally get good marks. I normally get good marks. Marks son las notas, ¿verdad? Marks. Ok. I often read in bed at night. I often read in bed at night. I sometimes sink in the shower. I sometimes sink in the shower. I occasionally go to bed late. I occasionally go to bed late. I seldom put salt on my food. I seldom put salt on my food. Ok, on my food. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Very good, ok. Y aquí abajo, mire, tenemos las dos estructuras que ustedes ya vieron, ¿verdad? Subject, advert, main, advert. Daniel always passes his exams. Ya va, vamos acá. Primero va el adverbio de frecuencia y luego el verbo. El verbo va conjugado de acuerdo al sujeto, ¿verdad? Ahora bien, tenemos subject plus verb to be plus adverb. He is always happy. Vamos primero con el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Ok, muy bien. ¿Ya tiene la fotito? Yes. Yes, ready? Yes, picture. Ok, nos vamos a ir a practicar entonces. Me los llevo. Let's go to the breakout rooms. Ok, very good. Breakout rooms. Los vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo para familiarizarnos. Ok. Vamos a ver acá. Muy bien. Tres participantes por aquello del sonido. Vamos entonces. Vamos entonces. Please click on join. I sent you the invitations. Please click on join. Thank you very much. Ok, thank you. Ok, thank you. Victor and Héctor. Ok, Victor. Please click on join, Victor. Ok. Ok. Hola. 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 Bueno, repitamos entonces. El ejemplo, el primer ejemplo. Yo no tengo la imagen porque no puedo bajarla, pero sí la tengo en mi teléfono. Con los adverbios de frecuencia. Ajá. Sí. Ah, está bien. ¡Hola, papi! Ok. Ok. Ok, ahí aparece. Hola. Ok. Always. I always study after class. Ok. Hermann. Ok. It usually works. Work. Normally. Generally. I normally get good marks. Often. I sometimes sink in the shower. I occasionally go to bed late. I seldom put up my food. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. I normally get good marks. This is the first round, right? No sé quién comenzó la primera. Alejandro, you started the first, right? Perfect. Sí. If you want, I start the first. Ajá, for him. Va. Ok. So, I am worse to the after class. I usually walk to the work. I normally get good marks. I often run in the bed of the night. I sometimes sink in the shower. 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 I occasionally go to the bed late. I seldom put self-made food. I hardly ever get angry. Vegetarians never eat meat. Okay. Vaya. Si gustan... Ya, correcto. Eh, ¿cómo están? Occasionally. ¿Cómo se pronuncia esa? Occasionally. Teacher. Occasionally. 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 Thank you. Okay. Eh, say long. Hard... Hardly. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Never. Never. Okay. Hoy vamos con la... Con los ejemplos. Ajá. Vamos... Ricardo. Vamos interactuando. Vamos... Vamos a ir una... Una por una. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Diga. Entonces, vamos a ir una... Una oración por cada uno. Vaya. Voy a comenzar yo con la... Con la... Primera. I always... I always study after class. Kenia. I usually work to work. I usually get to work to work. Ricardo, perdónen. Ricardo, ¿podría revisar su auricular? Ahorita, ahorita. Es que piensa que se escucha como que hiciera contacto, no sé, pero... No más que eso. Ahorita está calmado. Vaya. Hola, Ricardo. Hola. Ahora ya nos escucha. Sí, ya está. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ricardo. Sí. I normally... I normally get to work. I often read in bed at night. I sometimes pee in the shower. I approach some of it. I go to the light. I seldom put salt on my food. I hardly ever get angry. I hardly ever get angry. Right, Victoria. Kenya. Kenya. Amor, look. I always study in after class. I sometimes sink in the shower. Herbert. Yes. Sometimes. Sometimes. Yes. Very good. Very good. Okay. Thank you. Often. Frequently. I often read in bed at night. Normally, generally. I normally get full marks. Okay. Usually. I usually work to work. Always. I always study after class. Okay. Finish. Finish? Finish. Yes. Okay. Let's go to the class. Me los llevo ahorita. Very good. We're coming back now. All right. Now we're going to continue. We have another exercise. For you to practice. Let's see here. Vamos a ver. Okay. Vamos acá. Vamos a ver. Mire. Tenemos usually often ever, sometimes, usually hardly ever. Estos los vamos a incorporar. Por ejemplo, what do you have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Y a esto aquí, ¿qué viene siendo la estructura que tenemos en la plataforma? ¿Cierto? ¿Cierto? Okay. Vamos entonces. What do you have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Vamos a ver. Me ayudan con el siguiente. Well, I have coffee and cereal. ¿Cómo quedaría? I often have coffee and cereal. I often have coffee. Okay. Very good. Yes. I have. Yes. Well, I often have coffee and cereal. I often. Very good. Okay. Thanks. Do you eat breakfast at work ever? Do you ever eat breakfast at work? Yes. Very good. Do you ever eat breakfast at work? Very good. Okay. Vamos ahora con sometimes. I have breakfast at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Very good. Okay. Very good. Okay. Usually. Do you eat rice for breakfast? And do you usually eat rice for breakfast? Very good. Do you usually eat rice for breakfast? Hardly ever. No, I have rice. No, I have rice. No, I have rice. Yes. Very good. No, I hardly ever have rice. Aquí están. Miren. Aquí las tenemos. Ya resueltas. Tal cual ustedes lo hicieron. What do you usually eat rice for breakfast? Okay. Now we're going to practice. Let's see here. What do you usually have for breakfast? Let's say it. Let's repeat. Well, I usually have coffee. Okay. Let's repeat. What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee and cereal. Well, I often have coffee and cereal. Do you ever eat breakfast at work? Do you ever eat breakfast at work? I sometimes have breakfast at my desk. I sometimes have breakfast at my desk. Do you usually eat rice for breakfast? Do you usually? Do you usually? No. I hardly ever have rice. 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 Very good. Muy bien. Ahora, necesito que por favor tomen una foto de estas conversaciones y me los voy a llevar a que las practiquen. ¿Estamos listos? Yes? Yes. Ready? Okay. Let's go. Vámonos entonces. Vamos a practicar. Muy bien. Los mismos grupos. Yeah. Please, click on join. Please click on join. I sent you the invitations. Very good. Okay. Vamos a compartirla. No, nos ayudas con la. Sí, no, no. Okay. Okay. Vamos a igual. Okay. Comienzo. Uh-huh. What do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee and cereal. Do you ever eat breakfast at work? I sometimes have breakfast at my desk. Do you usually eat rice for breakfast? No, I hardly have breakfast at work. ¿Qué? No, no. No, no. ¿What do you usually have for breakfast? Where? I often have coffee and cereal. ¿Do you ever eat breakfast before? I sometimes have breakfast in my bed. No. Do you usually eat rice for breakfast? No. I only ever have breakfast. ¿Qué está ricardo? ¿Qué está ricardo? Mark? Okay. I sometimes have breakfast at my bed. Do you usually eat rice for breakfast? No. I hardly ever have rice. Okay. ¿Seguimos o solo esta captura era? ¿Solo esta captura era? Okay. ¿Terminamos ya todas? Yes. 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 Vámonos entonces. Vamos entonces al aula. Okay. Rapidito nos venimos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir practicando entonces. Vamos a hacerlo acá, miren. Tenemos todavía otro ejercicio para que sigamos practicando el mismo contenido. Vamos a ver acá. Tenemos acá, miren. Entonces aquí tengo, I have breakfast on never weekends. Y este es un tipo de preguntas que usted ya sabe que está en la plataforma, ¿verdad? Que le piden a usted que organice los componentes. Vamos a ver. Entonces tenemos al final, I never have breakfast on weekends. Okay. Okay. Vamos a ver. Work, I, snacks, eat, eat at hardly ever. ¿Cómo sería la oración ahí? I hardly ever eat snacks at work. Very good. I hardly ever eat snacks at work. Very good. Number three. Eat for pasta, dinner, sometimes I. I sometimes eat pasta for dinner. Very good. I sometimes eat pasta for dinner. Very good. Vamos a ver. La cena es dinner. Y el lugar donde comemos, el comedor, es dining room. Por eso a veces tendemos a confundirlo. Pero esa es la diferencia. La cena en sí, dinner. Alright. Great. Okay. Very good. Number four. Have I dinner with often family my... I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Very good. Yes. Very good. Miren, aquí están ya. Vamos a ver. ¿Me ayudan, por favor? I never have breakfast on weekends. I never have breakfast on weekends. Very good. I hardly ever eat snacks at work. I hardly ever eat snacks at work. I sometimes eat pasta for dinner. I often have dinner with my family. I often have dinner with my family. Very good. Muy bien. Vamos a ver entonces. Ya tenemos acá, mire, esta. Tenemos esta. Y tenemos esta para que podamos practicar con las tres imágenes. ¿Ok? Así es que me los llevo a los breakout rooms. Esta ya la tienen, ¿verdad? No. ¿Ya no? Ok. La tomamos, por favor. ¿Ready? Yes. Very good. Very good. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Ahora, cuando terminen de practicar con las tres láminas varias veces, empiezan ustedes a hacer sus propias oraciones y expresan algunas actividades con las frecuencias. Use your imagination. Yo no les pido que den la información verdadera, pero sí que ocupemos la estructura correcta, ¿verdad? Esa es la idea al final. Vámonos entonces. Por favor, click on join. Ok. Sure. Yes. Can you put the imaging in the screen? Yes, sure. Arturo, ¿verdad? Yes. Ok. Ahorita mismo. Llego a su grupo y ahí se la comparto. Ok. Thank you. Ok. Ok. Please click on join. ¿Qué pasa? ¿Arturo? ¿Sí recibe la invitación? Ok. Vamos a ver. Arturo necesitaba aquí la imagen. Vamos a... Ok. ¿Qué pasó? ¿Alguien la va a compartir? Sí, la va a compartir. Ok. Gracias. Gracias, Kenia. Ok, Arturo. Ella la va a compartir. Ok. Ah, very good. Yes. Thank you. Ok. Ok. De nuevo, si por la misma metodología. Ok. Ok. I never... Yes. 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 Yes, please. Yes. 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 Ricardo, creo que es el tuyo. I hardly ever eat a snack at work. Ricardo? I often have dinner with my family. I never have breakfast on the weekend. Okay. ¿Quién inicia? Yo, bye. I hardly ever study on the weekend. Okay. I sometimes eat lunch for lunch. I always walk to my work. Okay. I often go to the shopping. Go shopping. Go shopping. Yeah, thank you. Thanks, teacher. La verdad. Las tres láminas, sí, eso quiero ahorita ver si la cambio. ¿Quieren ver las láminas? Yes. Ah, okay. Héctor las tiene ahí, creo. Sí, es que ya practicamos una. Ajá, ya practicamos una. Esta sería la segunda, pero creo que me falta una lámina. La de color verde creo que es. Okay, será un comparto. Pero es así la tengo, sí, es así también la tengo. Okay, se la voy a compartir. Vamos a ver acá. Esta es una, esta es otra, esta ya la tienen. Sí, esa estoy más practicando. Okay, y esta. Ajá, esa. Vaya, muy bien. ¿Listos? Vamos, sí. Ya la tomaron, ¿verdad? Yes, yes. Okay. Gracias. Okay. Thank you. Voy, sí, compañero. Okay. Vamos, vamos, quiero ver. Aquí vamos a dar también, quizás vamos a cambiar, que hay algunas, algunos adverbios, si es necesario también. Aunque también podríamos hacer la informática. Sí, claro que sí. Usted ocupe la información y siga las demás estructuras. A meeting with my friend. Okay. Meeting, meeting with my friend. I often meet, I often have meeting with my friend. Okay. Okay. I never met at work. I hardly ever, I hardly ever, I hardly ever, take a shower in, at night. Okay, very good, very good. Okay. ¿Puedo usar always, verdad? Sí, la que usted quiera usar. Okay. I always take a shower at night. Ah, very good. Because I live in San Miguel. Okay, very good. I usually study after class. Okay. Okay. I normally take a shower at 10 o'clock. I always go to the bed after class. Nice. I always go to the gym. Okay. Okay. It's always study. Okay. Just an example. Okay. I never, I never run. I never run. Okay. I never run. Okay. Sometimes, I go to run. Great. In Café Talón. Okay. 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 Este, ¿Cómo se va a hacer una oración cada quien? Ajá, pero, utilizando ahí el adverbio, que uno se siente como... La estructura. Ajá. Es que el soye, el adverb y el maybem. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, podría decir uno, I usually read, no sé si está ahí, la puedo dejar. I usually read. Sí, claro. I usually read. Ahora, fíjense bien, Héctor acaba de decir, I usually read. Si yo le digo a Víctor, acerca de Héctor, yo le digo, he usually reads. Ajá. La S, porque es tercera persona. Eso no afecta, el hecho que usted está usando estos adverbios, el verbo igual se modifica. ¿Verdad? Como sería, perdón, este, sería, si no se repita. Sí, sí, sería, Héctor usually reads. con S. Ok, gracias. Thank you. Reads. Ok. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Qué? ¿A quién le toca? ¿Las tienen para que las puedas compartir? Sí, sí. Voy a ver. Sí, solo tengo esta otra. Las de anterior creo que solo esas eran. ¿Necesitan las imágenes? Sí, por favor. Ok, ahorita, en este momento. Vamos. 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 ¿Esta? Esa es la primera. ¿Esa ya la tienen? Sí. Ok. Esa es la segunda. ¿Listos? Listo. Ok. ¿What? Ah, perdón, y esa es la última. Ok. ¿Tienen ya las tres? Es que las tengo en mi teléfono. Ah, ok. No puedo, no puedo capturar la imagen. Ah, sí, ok. Ok. Bueno, les dejo de compartir, para que sigan practicando. la vida que se compartí. ¿What do you usually have for breakfast? Well, I only have coffee in Australia. ¿Do you ever eat breakfast at work? ¿Quién? Hola. Mmm, perdón, tenía el silencio de los cronos me había fijado. ¿Kenia? I sometimes have breakfast at my desk. ¿Ricardo? ¿Do you wish to eat rice for breakfast? No, I hardly ever have rice. ¿Ricardo? ¿What do you do if you only have breakfast for breakfast? Why? ¿Kenia? When I often have coffee and cereal. ¿Dó you ever eat breakfast at work? I sometimes have breakfast at work. ¿Do you usually eat rice for the spots? No, I hardly ever have rice. ¿Quién comenzó? ¿Y será que podemos ocupar el otro? Por ejemplo, in my house, my sister always cooks. Sí, claro. Go to work. Go to work. Thanks, teacher. Ok. Ok. My dog normally is sleeping. No, no, no. Porque recuerda que el verbo to be va antes. Yes, my dog is normally sleeping. Ah, ok. My dog, yes, yes. My dog is normally sleeping. Liz. I usually take a coffee break in my work. Nice. Lucky you, yes. Yes. Ok. I never drink Coca-Cola. I never, I never. ¿Y Víctor? ¿Qué dice Víctor? I never dance. I never dance. Never, definitivamente. Never. I never speak French. Ok. Ok. Nos vamos. Nos vamos para el aula. Ok. Ok. Vámonos. Very good, very good. Muy bien. Mire, qué bonito. Cómo han estado practicando mucho. Vamos a ver. Lizette, me regala una oración. Usually. I usually drink coffee. Very good. Yes. Genial. Occasionally. Sí. Can you? Ok. I occasionally drink coffee in the morning. Nice. Very good. Yes. But never. I never drink coffee. Ok. Alejandro. Vamos a ver. Alejandro. Hardly ever. I hardly ever go out at night. Very good. Very good. Very good. Héctor Reyes. Sometimes. I sometimes practice basketball. Nice. Very good. Muy bien. Los felicito. Mire, qué buena práctica han hecho esta noche. Los felicito y los animo a que sigamos. Sigamos en la plataforma. Es lo más importante, ¿verdad? Avancemos, avancemos, avancemos sin parar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Y mañana, pues, continuamos. Yo aquí los estaré, pues, esperando para que continuemos con nuestra práctica. Les recuerdo si tienen algún ejercicio que quieren que desarrollemos juntos, anoten el número y lo trabajamos juntos, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Thank you very much. And see you tomorrow. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. Have a good night.